Desde que te perdí, yo mismo me perdí De la felicidad que ya he encontrado Y tus recuerdos, ya no los tengo Pues tu momento ya se ha terminado Mi vida ha cambiado totalmente Desde que te fuiste de aquí Ahora todo va a estar bien, lo sé Ya no tengo miedo de decir lo que siento Y pienso de ti, pues estoy Solo, pero mejor que cuando Tú estuviste aquí Fallaste ya, ahora estás muy solas Corras y te escondas No hay nada más sincero Que lo que siento ahora Ah, 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 ah Lo siento, perdiste el tren De nuevo te quedas en lamentos El camino es algo de mí Nada, ya no me importa Nada, nada Tan solo quiero llegar A la próxima parada No hay nada más horizonte Ah, 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 ah Gracias por ver el video.